Mil amores en mi vida, mil amores yo conocí Mil amores en mi vida, mil amores yo conocí Mil amores yo conocí Por lauscación de tu amor, y tu amor Qué mejor hablo de una genia de ellas En la banda normal, el amor Escunto el cerapecho delqüe Un chau ha llegado Una lucha y un chau De estar en el palado Y un marzo Y ya que no me da pena Que no hambre No lo que tiene que perder No me da pena Y ya que 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 no me da pena En el fútbol, en el coche, están preparadas a todos En el fútbol, en el coche, están preparadas a todos En el fútbol, en el coche, están preparadas a todos En el fútbol, en el coche, están preparadas a todos En el fútbol, en el coche, están preparadas a todos En el fútbol, en el coche, están preparadas a todos